¿Qué tal amigos? Les habla el Dr. Jorge Coutinho de la Clínica de Medicina Biológica. Hoy vamos a continuar explicando las terapias físicas, sin olvidar que la mente enferma al cuerpo y hay que hacer tratamientos en la mente porque aquí están los programas cerebrales que enferman al cuerpo. Bueno, vamos a empezar diferenciando entre la alopatía y los productos naturales. La alopatía da miligramos o gramos, por ejemplo, uno toma medio gramo de ácido acetilsalicílico, aspirina, un producto que va en gramos o penicilina a un gramo, por ejemplo. De ahí vamos bajando la dosis. La siguiente serían las diluciones de herbolaria. Se toma una planta que se hace una dilución como si fuera un té, como por ejemplo chamomilla. Entonces aquí aplicamos microdosis de herbolaria. Si hacemos diluciones más fuertes, vamos a hablar de la homeopatía. La homeopatía fue descubierta por el Dr. Hahnemann, ya tiene muchos años. El término es similia similia curantus. Lo similar cura lo similar. Vamos a poner, por ejemplo, que un paciente llega con fiebre, vómito y diarrea. Y un producto, una planta o un mineral o un veneno produce fiebre, vómito y diarrea. Si nosotros hacemos diluciones, por ejemplo, tomamos sulfur, por poner un ejemplo, y tomamos una parte en 99, la diluimos, principalmente el fijador es alcohol, la diluimos y la sucucionamos, o sea, la golpeamos, vamos a tener una dilución que se llama dilución 1, porque cuando no está diluida se llama dilución 0, o sea, pintura madre. La homeopatía, por ejemplo, aquí tenemos sulfur, a ciertas diluciones. Hay personas o miópatas que hacen diluciones a 1 a 10 y otros 1 a 100. Es decir, toman, por ejemplo, una gota de un producto en 9 gotas de alcohol. Y otros toman una gota de la sustancia con 99. Entonces, es 1 a la 10 o 1 a la 100. Bien, lo importante es de que si nosotros, de ese frasco homeopático, de esta sustancia homeopática, tomamos una porción en 10 o en 100, ya va a quedar más diluida y ya tenemos la dilución 2. Y si de ese nuevo frasco tomamos una parte en 9 o en 99, ya tenemos la dilución 3. Así nos podemos ir haciendo diluciones, 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 de tal manera que podemos llegar a la 100, a la 200, a la 300, a la 1000, a la 10.000. Mientras más diluido está, eso va a servir más para la mente. Mientras menos diluido esté, va a servir para el cuerpo. La cuestión es de que una sustancia tóxica, como puede ser un veneno de un animal o arsénico, por ejemplo, eso es tóxico, tiene materia tóxica y produce ciertos síntomas. Pero cuando se hace la dilución, se empieza a invertir la materia en energía. Y lo único que tiene la homeopatía es energía. O sea, si nosotros tomamos homeopatía diluida, por ejemplo, a la 100, y la llevamos a un laboratorio, no vamos a encontrar ninguna molécula, ninguna sustancia material. Solo vamos a encontrar la energía, pero al revés. De tal manera que si ese producto provocaba diarrea, vómito y fiebre, ahora llega un paciente con diarrea, vómito y fiebre, y le vamos a dar X sustancia homeopática, y eso lo va a curar. La alopatía, alo significa contrario, homeo, significa igual. Alopatía es ir en contra del síntoma. La homeopatía es igual, si esto no diluido produce fiebre, esto diluido va a curar la fiebre. Ahora, las microdosis son a base de hierbas. En China y en México son muy famosos la herbolaria china y la herbolaria mexicana. Y hay sustancias, por ejemplo, aquí tenemos un producto para la diabetes o un producto que se llama hepatosil. Es decir, hay muchas sustancias que a base de microdosis de herbolaria nos va a servir para apoyar la curación en el cuerpo o mientras se cura la mente, en lugar de estar bloqueando los síntomas, vamos a curar los síntomas. Y por último, hablaremos brevemente de las flores de Bach. Hay muchos tipos de terapias florales. Las que yo manejo son las flores de Bach. Hay una infinidad de flores. O sea, se hace lo mismo que la homeopatía. La homeopatía, repito, está sacada de plantas, minerales, venenos, etc. También hay algo que se llaman los ODS, que son productos del cuerpo humano. Por ejemplo, si una persona tiene un cáncer de hígado, se toma una biopsia de hígado y se homeopatiza y se le da a un paciente que tiene cáncer de hígado. Es decir, el, entre comillas, el anti-cáncer que produjo el hígado. Y volviendo al tema de las flores de Bach, pues, sirven más bien para cuestiones emocionales, es ansiedad, depresión, angustia, miedos, fobias, etc. Por ejemplo, para la impaciencia, se hace un estudio de qué síntomas necesita, o mejor dicho, qué síntomas tiene el paciente. Y le vamos a recetar homeopatía y o herbolaria y o flores de Bach. Ya sea que vaya más enfocado a la cuestión física o más bien enfocado a la cuestión mental. Muy bien, amigos, pues, este video fue hablar de la homeopatía, de la herbolaria y de las flores de Bach, para darnos una idea concreta. Muy bien, amigos, pues, nos vemos en el siguiente video.